¿Cómo puedo hacer a una persona mi mentor? ¿Tengo que usar la ley de dar antes de recibir? Por supuesto. Cuando yo empecé a buscar a mis mentores, yo tuve que hacer y deshacer. Tuve que hacer... De entrada, tengo que decir sí a todo. Si yo me pongo pesado y mamoncito y eso, a la chingada. Ellos no necesitan que yo sea su mentí, que yo sea su pupil. Ellos no me necesitan. Yo los necesito a ellos. Pagar cuentas, pagar servicios, lo que sea. Si quieres que realmente alguien sea tu mentor, tienes que pagar el precio que sea. Y cualquier precio que sea, va a ser poco comparado con el beneficio. Eso siempre se los voy a decir a los jóvenes, porque nunca me he arrepentido de pagar mentorías. Nunca me he arrepentido de pagar el tiempo de alguien que está más adelante, que yo ya está donde quiero estar. Nunca me he arrepentido de pagar una comida. Ya les he platicado el caso de cuando, pude haber tenido una muy buena amistad y un muy buen mentor. Y yo, por ignorante y codo, me llevó el carajo y nunca me volvió a contestar el teléfono por quererme pasar de listo. El mentor me probó y no pasé la prueba. Entonces, porque en mi idea, en mi mente, yo pensaba que alguien que era rico tenía que pagarle a un pobre. Y la realidad es que no. El Jim Rohn decía, Son los pobres que tienen que llevar a comer al rico para que les digan las cosas que quieren saber, para que los eduquen. Tenemos esta cultura y yo la tenía, por eso te estoy diciendo. Eso me costó tener un mentor que hubiera sido una gran, gran mancuerna. Pero bueno, pues así es la vida, así es mi karma, por decirlo así. Pero es la persona que no sabe, la persona que no tiene, es la que tiene que llevar a comer, a cenar a la que sí tiene. ¿Por qué? Porque la persona que sí tiene no te necesita. No tiene nada que aprender de ti. Pero tú sí tienes que aprender a esa persona. Y eso está probablemente, díganme ustedes, si les caló escuchar eso. Pónganle like a esta transmisión si les caló escucharlo. Si les caló escucharlo, ¿saben por qué? Es porque tenemos culturalmente arraigada esta idea estúpida de que porque alguien es rico te tiene que invitar. No es cierto. Es lo peor que uno puede pensar porque esa es la manera de alejar riqueza de nuestras vidas. Es exactamente lo que no tendrías que hacer. Cuando alguien sabe más que tú, entonces hay que balancear el valor. Porque entonces tú te estarías convirtiendo en una persona que absorbe el valor en lugar de dar valor. Si tú no tienes nada que dar valor y vas a pedir valor, entonces tienes que compensar de alguna manera. Pagar los seminarios de esa persona, los servicios que ofrece, sus consultorías, invitar a esa persona a comer, darle un detalle, cualquier cosa, a trabajar gratis. Para esa persona yo tuve que trabajar años gratis para mis maestros. Años gratis. Y sin ningún problema. Lo hacía con todo el gusto del mundo porque el tan solo estar en ese entorno, en ese ambiente, el tener esa capacidad de tenerlo al alcance de, en ese momento no era tanto como un mensaje, pero una llamada, un correo electrónico, para mí era más que suficiente como para motivarme a ir hacia más. Porque sabía que las lecciones no las estaba absorbiendo en ese momento. Eran las lecciones de cómo, de ver cómo reacciona a las cosas, de ver cómo maneja sus emociones, de ver cómo maneja el trato con otras personas, de ver cómo piensa en el día a día, de ver cómo incluso hasta cómo come. Todas las cosas. Soy una persona súper minuciosa para aprender y muy detallista. Soy perfeccionista en muchas cosas y también soy muy observador. Por eso me he vuelto muy bueno en reconocer patrones. Y tú también puedes hacerlo. Esto no lo estoy diciendo para que digas, oh, gran Jerry. No, te lo estoy diciendo para que sepas que tú también puedes hacer estas cosas. En realidad, primero hay que dar muchísimo valor porque acuérdate que la otra persona no te necesita. Realmente no te necesita. Eres tú quien necesita de esa persona. Entonces, ¿qué pasó? Nos quedamos de ver Joseph y yo en un restaurante japonés muy famoso y muy popular en California. Y bueno, yo dije, bueno, yo en este lugar me siento ajeno porque para mí es un lugar que nunca, que es un lugar muy caro, un lugar que me intimida incluso socialmente. Entonces yo dije, bueno, pues vamos a ir ahí. Entonces me acuerdo muy bien que llegó la carta y yo pedí normal, ¿no? Pero yo en mi mente, en mi mente miserable, en mi mente jodida, esa es la realidad. Yo tenía idea, yo dije, bueno, él es multimillonario, multimillonario. Y pues bueno, pues como es multimillonario y yo soy pobre, él tiene que pagar. Y entonces toda la cena fue increíble. Nos llevamos muy bien porque desde el principio hicimos buen click. Él me dijo, oye, yo quiero que me enseñes todas las habilidades que tú tienes, tienes ciertas habilidades, tienes cierto carisma, tienes ese don que muchas personas quieren y quiero aprenderlo. ¿Cómo le hiciste? Y yo le dije, no, pues bueno, mi historia es algo muy peculiar ya que yo no era así, yo soy una persona naturalmente introvertida y soy alguien que me tuve que pulir en estas cosas. Y entonces, bueno, le platiqué la historia. Entonces sí, vamos a hacer una especie de intercambio, no tan intercambio, porque él me iba a enseñar todas las cosas que a mí me gusta mucho el tema de las bienes raíces. Entonces él es un crack de las bienes raíces. Y bueno, entonces la cena pasó y llegó la cuenta. Y yo vi en sus ojos, haciendo retrospectivas, haciendo retrospectivas, yo vi en sus ojos que la mirada era una especie. No sé si ustedes han estado con una persona que quieren mucho o aprecian mucho o están viendo, por ejemplo, que sales con ella o estás saliendo con él y demás. Y tienes cierta, uno se genera expectativas, sí o sí, que eso es algo que también que hay que platicar porque no es lo más sano, no lo es. Pero uno dice, puta, por favor, no vayas a hacer eso. o esto no lo vayas a regar. Esto, por favor, no lo vayas a regar. No la vayas a regar en esta cosa porque si la riegas en esta cosa vas a destruir todo. En mi caso, por ejemplo, son las mentiras. Si alguien a mí me miente y lo cacho que soy muy bueno para leer a las personas, es uno de mis talentos más grandes. Leer lenguaje no verbal lo puedo leer. En un instante puedo decirte muchas cosas de una persona. Por eso tengo también un curso de lenguaje no verbal que está en miacademia.yerysentis.com si te interesa. Para mí, por ejemplo, eso de las mentiras es así. Nunca vuelve a ser lo mismo. Aunque me caiga muy bien, aunque quiera mucho a una persona, aunque una mentira, adiós. Aunque sea una pendejada, aunque sea una tontería. Pero eso a mí me dice muchas cosas. Y si tú sabes leer patrones, dices, ok, haces un análisis de costos y dices, bueno, si esta persona me mintió en esto, también me mintió en esto otro y en esto otro y probablemente en esto otro. Y entonces es una bola de nieve y para qué quieres dormir con un ojo abierto y con otro cerrado. Mejor dices, bueno, pues ni modo, maldita sea que esta mujer era lo máximo, en mi caso, o si eres chica, este hombre a lo máximo, pero hizo eso que no tenía que hacer. Bueno, en este caso, yo veía en los ojos de Joseph que decía, por favor no seas un cuate así. O sea, por favor no seas un abusivo, por favor entiende el valor que quiero ser tu amigo. Y bueno, pues cuando ya llegó la cuenta y todo, pues yo estaba así como haciéndome pato, mínimo no me fui al baño, ¿no? Como muchos que son unos descarados. Llega la cuenta y pues bueno, hice mi pendejada y dejé que él pagara. Yo me fui muy, oye, sí, nos volvemos a ver todos, sí, ajá, 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 ahí yo todavía era absolutamente ignorante de lo que acababa de pasar. No fue hasta después que empecé a llamarle para volvernos a ver y en lugar de contestarme directamente, su secretaria me decía, uy, pues, este, no está o híjole, no, pues, no está disponible, está en una junta que luego te llama, que no sé qué. Lo intenté varias veces porque dije, oye, pero si nos caímos muy bien y él es millonario y no sé qué y haciendo como retrospectiva y como pensando en eso ya después, meses después de eso, dije, claro, ya sé qué pasó y sabes cuándo me hizo click a mí eso? Cuando a mi menor escala en ese momento alguien me lo hizo a mí. Cuando alguien me lo hizo a mí, ahí entendí, dije, claro, eso fue lo que pasó. Alguien me hizo a mí ese, con ese pensamiento jodido de Jerry tiene más que yo, entonces él me tiene que invitar. Y ahí dije, claro, obviamente no volví a ver a esa persona, me dio repelencia automática porque era una aspiradora de valor, era una sanguijuela, una rémora y obviamente nunca quise volver a ver a esa persona y fue exactamente lo que pasó con ese que iba a ser mi maestro y mi mentor y un buen amigo. Entonces, solo así aprendí cuando alguien me lo hizo a mí. Entonces, recapitulando, no pienses la estúpida idea de que porque alguien tiene más dinero que tú o alguien es millonario o alguien es rico, te tiene que invitar a ti. Tú lo tienes que invitar a él o a ella porque eres tú el que quiere o tiene que aprender de él.